Bueno, debería entrar el Pato, ¿no? El partido está siempre empatado, buena pelota de Betancourt a la izquierda para Rossi, entró al área Rossi, se entró, ¡está! ¡Golazo, gol! ¡Golazo, Alonso! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Gol de Peñarol, Alonso. A los 21 minutos, una gran jugada por la izquierda, el centro de Rossi de Zurda, notable Alonso, le pega para marcar la apertura, decíamos que Peñarol venía mejorando, y apareció el desborde por afuera, y el remate de Alonso fuerte al arco, marcando el gol de apertura del marcador. Peñarol 1, Racing 0, ¡el máximo momento! ¡El máximo momento del gol! ¡Máximo Alonso gana el manche! ¡1 a 0, Tato! Miró hace 10 minutos que Peñarol había levantado, que había empezado a parecerse en algo a Peñarol, a lo que tiene que ser Peñarol. Empujó, empujó, empujó a pesar de no estar claro, pero apareció la claridad en una jugada, y la mandó adentro Alonso. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol. Peñarol. Bueno, le va a pegar Areso, arco de la triuna de Asteran, ahí va a pegarle a la pelota, Matías Areso, mira el reloj. Estamos en los 35 minutos, faltan 10 para que termine, gana Peñarol con gol de Máximo Alonso, vamos Areso. Areso que va, salta el portero Gentilio, Areso va, tiró, tapó el arquero, Areso, ¡goool! ¡Gol! De Peñarol a Areso, rompe la racha, rompe el maleficio, le adivinó el palo el arquero Gentilio, dio rebote, y Areso entró caminando con la pasta de los goleadores, con la tranquilidad de los goleadores para empujarla, mandar al fondo del arco y quebrar. Una larga racha sin goles, para que Peñarol asegure la victoria, consiga los 3 puntos, y Areso, que fue el símbolo del arranque del campeonato, en el final del torneo, vuelve a señalar y a firmar en el partido. Peñarol 2, Racing 0, lo va a ganar Peñarol, y Areso vuelve a su amor eterno. ¡El gol! ¡Gana el mancha 2-0! ¡Qué lindo, qué lindo ver la reacción primero de él, de Areso, ¿no? De tanta impotencia, de tantos partidos sin gol, que es el alma de él, y la alegría de los compañeros y de toda la hinchada. Lo quieren, se nota que es un jugador querido, adentro y afuera de la cancha. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol. 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 Gracias.